Bueno, para los que me estaban preguntando cuáles son mis cábalas para empezar este año 2023, estas son y por favor hazlas, que te lo juro que me va a dar súper bien. Una de las cosas que yo uso como cábala es lanzarte lenteja en todo el cuerpo. Recuerda lanzarte muchísima lenteja, eso te va a dar muchísima abundancia. Otra de las cosas que debes de hacer y que no puede faltar es hacer un brindis. Brinda, sírvete, tírate champán en el cuerpo, celebra por todo lo que se lleva este año y por todo lo nuevo que te va a dar este nuevo año. Recuérdalo, champán en el cuerpo, salud y a la fiesta. Otra de las cosas que siempre voy yo es coger un billete, sea de 10, 20, 30, 5 dólares o 100 dólares y apriétalo súper fuerte a las 12 de la noche. O sea, la champaña aquí, la copa apretada aquí con este billete, luego brinde, luego aprieta el billete, no lo dejes de apretarte, después a las 12 de la noche, 2 y 5, 2 y 6, 2 y 1, abrazo a la gente, no importa, se guarda el billete para que nunca le falte la plata en ese año. Bueno, y esta es una de las cosas más importantes y que no te puede faltar. Tienes que ponerte todo de blanco y todo nuevo. Por ejemplo, medias nuevas, zapatos nuevos, listos para estrenarlos, mi camisa nueva blanca y mi pantalón jean blanco. Así que, te vistes todo de blanco pero todo nuevo y es este año bien. También quiero decirte que no te olvides, aprieta el billete, coge el champán, vícete todo de blanco con ropa nueva y, por supuesto, brinda por este nuevo 2023 que te traiga éxitos, fortuna y, por supuesto, que se cumplan todos estos meses. Y me estaba olvidando de algo súper importante, por favor, no llores. No llores, yo sé que el mundo te va a reparar mal, que te ha pasado todo en este año, que no lo has pasado bien, no llores. Sonríe, sé feliz, brinda, porque si lloras y empiezas el año llorando, llorarás todo el año. Así que, por favor, no llores.